El 95 es un año clave. El 95 es el año de la movilización, una movilización muy grande, muy extendida en contra de, en ese momento, proyecto de ley de educación superior, contexto del menemismo, tomas del rectorado. Las tomas son una vieja medida de lucha en el movimiento estudiantil, no a la que recurrentemente el movimiento estudiantil vuelve. La toma era entrar a la noche, quedarse al día siguiente en el momento del tratamiento. La entrada a la noche significaba que los compañeros y compañeras se quedaran en el viejo rectorado ahí del calle Obispo Trejo, toda la noche. Y había que, en el momento de la entrada, por alguna cuestión que no recuerdo, filosofía, que en aquella época incluía artes y la psicología, que era una de las columnas más grandes de toda la universidad, obviamente, se queda sin aula. Entonces yo me acerco a donde, en un aula muy grande, había un grupo muy pequeño de compañeros, una facultad amiga, una facultad de perfil muy científico. Había un grupo muy chico, jugando al ajedrez y ese tipo de actividad. Compañeros, compartimos la aula, los compañeros de filosofía, sí, por supuesto. Entró la horda de filosofía 300, 400, capaz que más. Y, por supuesto, toda esa dinámica se rompió absolutamente y quedó más la dinámica de filo. Sí, como vengo diciendo, la década del 90 me parece que tiene un corte muy fuerte en el 95, muy claro. La anterior es de un ambiente muy hostil hacia la izquierda, hacia posiciones más politizadas, más combativas. En el 95 en adelante, el 95 abre un ciclo de movilización constante. En el 96, el acompañamiento de la universidad a la resistencia a la transformación educativa del gobierno de mestre, mestre-padre, que implicaba un fuertísimo recorte en el sistema educativo provincial. Luego, los recortes de ministros del gobierno nacional del menemismo. Bueno, toda una serie de resistencias al modelo neoliberal en la educación, ¿no? En la cual filosofía siempre tuvo un lugar muy clave. Muy clave por lo menos por dos cuestiones. Una, respecto a lo numérico, esto que tiene que ver con las anécdotas, ¿no? Había realmente muchos estudiantes, docentes, egresados, no docentes, que participábamos de esas movilizaciones. Y, en segundo lugar, gran parte de la discusión política, de política académica, de política en general, se sostenía argumentativamente desde nuestra facultad. Eso me parece que es clave. Después hay también, en esos años, la incorporación de una generación militante, la mía, la de los años 90, los noventosos. Nos fuimos incorporando, de diversas maneras, en diversos lugares, a lo que es la gestión de la facultad. Que, además, viene, se enmarca en una tradición, no es una novedad absoluta para nada, ¿no? Porque, yo me acuerdo, por ejemplo, yo era estudiante, el decano era Horacio Fass, fue una persona que nos recibió, iba a las asambleas que se hacían en la Escuela de Historia a discutir con los estudiantes, era un decano de la facultad, estaba ahí charlando con los estudiantes de la asamblea. Luego fue Analdere, luego fue Carolina, y con todos ellos se fue estableciendo este vínculo. Muchas veces con tensiones, con discusiones, pero que conforma un espacio común, ¿no? Que tiene que ver con el hoy de la facultad. Los alumnos de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofías y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba han encontrado un método y una forma para reclamar y para demandar sus causas. Se trata principalmente de buscar una forma alternativa de oponerse a esta ley de educación superior que nosotros consideramos que ataca principios básicos de la universidad surgida de la Reforma del 18. Esa distancia de la activo, la militancia, de los estudiantes en común empieza a superarse y se empieza a masificar. Empezaron de tomas en los pabellones, la Escuela de Historia fue la primera tomada en ese marco, éramos nosotros que estábamos ahí adentro, obviamente, y desde ahí a filosofía, desde ahí a las facultades que rápidamente fueron las más, las que encontramos un punto en común de culturas políticas estudiantiles muy fuerte, ciencia de la información, trabajo social, agronomía, FAMAF, arquitectura, en menor medida las grandes facultades más profesionalistas que tienen una dinámica política un poco distinta y en aquel momento era muy marcado eso. La mecánica era realmente fuertemente asamblearia con presencia de las agrupaciones, la militancia siempre fue clave en todos los procesos. Mi experiencia y mis lecturas indican que no hay movilización social en general, no hay movilización estudiantil sin la presencia y el trabajo de la militancia, que siempre es la que sostiene, con errores, a veces con visiones políticas cortas o equivocadas, pero es la columna vertebral de las movilizaciones. Y termina en el 2001, termina quizás en la masacre del Puente de Bellaneda, ese julio del 2002, me parece que marca algún quiebre, nosotros no lo veíamos en ese momento, no estábamos en condición de verlo seguramente, porque estábamos metidos en el barullo de ese momento. Esa acumulación y ese crecimiento, que yo creo que empieza claramente en el 95, se extiende hasta el 2002, y ahí no es que decae, sino que cambia de sentido, de orientación, de culturas políticas. Gracias.